Si veo que a mí son piedras, no veo por ninguna guerra, yo sé que es tu gol Y pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa aquí es mi campeón Yo soy yo, voy a jugar, si eres a mi campeón Yo creo que es mi cará, yo voy a jugar, yo voy a jugar Yo creo que es mi cará, yo voy a jugar, yo voy a jugar, yo voy a jugar Yo voy a jugar, yo voy a jugar, yo voy a jugar, yo voy a jugar Yo soy yo, voy a jugar, yo voy a jugar, yo voy a jugar No veo por ninguna guerra, yo sé que es tu gol Pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa es el rey de mi canción. Hoy soy yo, el rey de mi casa. Y el rey de salió, que nos mire sin parar. No, 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 no. Hay que vergüenza que a los que se plantaron, no está que miraron, no hay que separar. Con esos ojos, con su calor, la mentira se acabó. Qué paliza que tenemos, no trabajo de calor, no se acabó. La mentira se acabó, qué paliza que tenemos, no trabajo de calor, no se acabó. Si te gusta que a los que se plantaron, no hay que separar, no hay que separar, no hay que separar. Con esos ojos, con su calor, la mentira se acabó. Qué paliza que tenemos, no hay que separar. Con esos ojos, con su calor, la mentira se acabó. Qué paliza que tenemos, no hay que separar. Con esos ojos, con su calor, la mentira se acabó.